Ley de Comunicación Voces ¡Iván Caviever la venció! ¡No me lo he hecho! ¡No me lo he hecho! ¡Iván Caviever! ¡Me parece que el centro fue por su nombre con él! Soy Iván Caviever, durante muchos años fui víctima de linchamiento mediático de los medios el cual afectó a mi familia ahora me siento respaldado por la ley de comunicación sé a quien acudir ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Delgado el goleador! ¡Porque así son los goleadores! ¡Los que no asoman nunca y de repente están en el puntillazo final! ¡Para adelantarse a la pelota que buscaba el defensor brasileño y poner la primera! Abogado Alfonso Javier Jarviteri soy una persona que he ejercido la comunicación pública o social desde el año 1984 casi 30 años yo he revisado la ley y me parece en términos generales que es una buena ley que no atenta, como se dice contra la libertad de expresión es mi punto de vista que corrige, sí, algunas fallas que han ocurrido en el pasado también con la comunicación que ha existido en el país en donde a veces la libertad de expresión lamentablemente se ha transformado en libertinaje de expresión o de opinión he prestado especial atención tanto al artículo 10 en donde ya menciona lo del hinchamiento mediático como al artículo correspondiente que está más adelante y realmente considero que aquello no atenta contra la libertad de expresión sino al contrario genera cierto tipo de protección también para las personas que son blanco de críticas blanco de investigaciones blanco también de ciertas odiosidades que existen o de ciertos intereses por otro lado de diferentes ámbitos de la comunicación Los Cuatro del Atiplano es más que un grupo musical es una verdadera institución de la música folclórica y nacional popular del Ecuador Yo soy Rafael Soria de Los Cuatro del Atiplano esto es sumamente bueno porque también el hecho de que van a salir más producciones inclusive agrupaciones o grupos que han estado inclusive olvidados que no han tenido la oportunidad van a tener la oportunidad y eso va a ser sumamente importante o sea porque también se va a redescubrir lo que ya está hecho en la cultura del Ecuador Yo siempre pienso que mientras mayor difusión haya de nuestra música nacional cualquier género que este sea solamente puede ser provechoso porque se aprende a amar lo que se escucha lo que se conoce mientras más escuchemos nuestra música más la vamos a amar y yo creo que eso bajo todo punto de vista es positivo bajo todo punto de vista así de simple Mi nombre es Jibis Flies yo soy productor de música soy integrante de la grupa soy compositor y director del proyecto de Taitas y de Mamas La ley del uno por uno que es parte de la ley de comunicación es una gran oportunidad para que el sector nuestro el sector de la música de la producción musical pueda brindar más y mejores proyectos mejores canciones al mercado a los mercados masivos como son la radio y la televisión es un buen momento para la recaudación de los derechos de autor y es un buen momento también para que los medios se empiecen a abrir a nuevas tendencias de música que podrían empezar a sonar en medios grandes música que no están en los formatos de las radios actuales y que podrían tener un espacio nuevo Soy Germán Buenala comunicador del pueblo Quichua Tavalo considero que la nueva ley de comunicación que está aprobada en el aspecto de la entrega del 34% del espectro de los medios de comunicación radial y televisivos para comunidades fortalecerá el estado plurinacional y es un gran reto del cual nosotros como comunicadores estaremos pendientes para que se cumpla Hola, soy Juan Carlos Terán tengo aproximadamente 40 años de producir espectáculo música teatro televisión etcétera debo decir que la comunicación al ser un derecho universal y la información como una forma de producción de producción de insumos informativos usa al soporte de los medios de comunicación necesariamente obligadamente tiene que ser regulada mediante una ley y es esta la ley que ahora recibimos con mucha alegría en virtud de que evidentemente va a provocar muchísimas mejoras en las circunstancias de producción para tanta gente que se maneja dentro del campo de la comunicación llegaron los premios videocontrol cantante femenina del año nominadas Olga María yo soy Olga María soy cantante guayaquileña tengo 25 años y desde canto desde muy chiquitita desde 3 años de edad pero hace 3 o 4 años estoy lanzando mi carrera profesionalmente desde el momento en que se aprobó la ley empieza una nueva vida para el artista porque por fin se va a dar el valor y el lugar que el artista ecuatoriano se merece hace 3 semanas yo regresé de Panamá del festival mundial de la canción con más de 35 países yo gané como mejor intérprete femenina realmente fue un logro maravilloso para el Ecuador porque yo fui a representar al Ecuador y lamentablemente cuando yo regresé a mi país los medios no supieron valorar la noticia de que yo gané ninguna radio me ha buscado para brindarme la apertura para promocionarlo para rotarlo en los medios o sea no hay ese apoyo al artista al cantante en este caso el día del economista también tienen derechos también soy Francisco Pinargotti tengo en televisión como 16 años si no me equivoco yo no puedo responder por los demás lo que sí te puedo decir es por mí yo duermo tranquilo y vivo tranquilo y la gente que trabaja conmigo también porque todo depende de la calidad de trabajo que hagas y la calidad de formación que tengas y nosotros estamos muy claros con esto de aquí siempre hemos estado claros y para mí y para esta productora y para la gente que colabora conmigo la ley siempre ha existido y siempre ha estado ahí que en algún momento haya pensado que es de nadie no es de nadie es de todos mi nombre es Jorge Luis del Hierro y empecé a los 15 años más o menos este país ha sido por años un país de la mala costumbre donde el irrespeto a los derechos donde un montón de cosas se nos han hecho como que normales y cuando alguien quiere regularlas sea esta un líder sea esta un gobierno sea esta una revolución la gente salta porque nos acostumbramos a la mala costumbre entonces no es nada normal no es nada no es nada normal yo creo que la ley de comunicación beneficia a la gran mayoría de artistas de actores de músicos ecuatorianos ecuatorianos y por supuesto que hiere que hiere también el orgullo de muchos que por años no han querido ese cambio sincero para el país cuando existe verdadera pasión por el periodismo ni el tiempo ni la ausencia cambiaron nuestro compromiso de hablar siempre con la verdad soy José Delgado tengo 23 años trabajando en medio de comunicación especialmente en lo que a televisión se refiere y quienes me han visto pasar en las calles trabajar el día a día saben que no tengo ninguna bandería política nosotros como periodistas hemos estado siempre expuestos a críticas y nunca en algunos periódicos que no lo voy a para nombrar nunca se nos dio la oportunidad de 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 rectificación de aclaración nada porque el editorialista simplemente escribió lo que le dio la gana atacando sin contemplaciones de que uno es padre de familia de que uno tiene hijos en la escuela de que uno de que tengo una hija en la escuela entonces no hubo ninguna responsabilidad y yo si lo puedo decir que lo viví en carne propia un abuso de esa situación no voy a nombrar el medio pero si fue y lo sabe muy bien tal vez la persona que escribió que se dio el lujo de escribir y que pensó que nunca la iban a poder regular ahora hay una ley de regular de que regula a los medios de comunicación el que no la hace no la teme y por eso lo digo a título personal como periodista de más de 20 años de trayectoria quiero decir que a mí al menos a mí personalmente esta ley no me asusta más bien me da parámetros para poder trabajar parámetros de diálogo conversar la ley las reglas claras del juego y está bien hay que respetarla y punto debemos ser responsables de lo que decimos y si vamos a atacar a una persona a darle una opinión no una información una opinión tenemos que ser responsables de lo que decimos ley de comunicación voces no una opinión no una opinión no una opinión